Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, en estos momentos el delantero Lucas Ocampos está pensando que salir del Sevilla FC para ir al Ajax de Ámsterdam fue la peor decisión. Aunque el extremo aún pertenece al club de Nervión ya que en Holanda no quieren ejecutar la opción de compra, tiene contrato de cesión hasta el verano del 2023. Precisamente el jugador está gestionando mediante su agente una cancelación de cesión para regresar al conjunto hispalense en enero. Lo mejor es que Jorge Sampaoli sí está de acuerdo con ello, incluso este mismo fue el que pidió retornar al ariete gaucho ya que en el club neerlandés solo ha acumulado 247 minutos en nueve partidos. Un Jorge Sampaoli que sí aprovecharía a Lucas Ocampos una vez regrese al Sevilla y de ello vamos a hablar durante los próximos minutos. Pero eso sí, antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas si no lo has hecho aún a Balón de Oro tu canal de fútbol porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Pues el equipo sevillista carece de ataque por todas las zonas habidas y por haber y el míster argentino cree que Lucas Ocampos podría ser una solución factible. Y es que el míster y su cuerpo técnico han revisado el rendimiento del ex de River entre los años 2019 al actual y se ha dado cuenta de que es un futbolista que le ha aportado al Sevilla muchas cosas en lo ofensivo. Y es que Ocampos puede desempeñarse como extremo izquierdo pero también derecho y en ocasiones se suma al bloque ofensivo siendo un delantero centro. Entre sus características más sobresalientes está su pegue de media distancia, velocidad desbordando y visión de juego periférico con los atacantes. Y el Ajax que no pondrá problemas para dejar salir a Lucas Ocampos hacia el Sevilla. Y por cierto, si estás interesado en enterarte de toda la actualidad relacionada con el conjunto hisparense, con el Sevilla Fútbol Club, motivo de más para que estés suscrito y para que actives la campanita para así no perderte ninguno de nuestros vídeos. Gracias de todo corazón. Muchísimas, muchísimas gracias. Pues la dirección deportiva liderada por Monchi tiene la firme convicción de que el club holandés no pondría trabas para terminar la cesión del argentino antes de tiempo. La razón fundamental, lógicamente, es que al extremo no lo están aprovechando como deberían y ni siquiera están dando el rodo que se ha ganado en el club de Nervión. Si el Ajax accede a terminar la cesión de Ocampos, también se liberará de pagar la opción de compra que había en su contrato de préstamo. De esta manera, el delantero gaucho se prepara para regresar a España y recalar en la plantilla de su compatriota Jorge Sampaoli y de nuevo sentir el calor de la afición sepidista. Uno de Ocampos que, incluso con la defensa de tres con la que actúa Sampaoli, me lo puedo imaginar incluso de carrilero. Carrilero derecho o izquierdo puede jugar en ambas posiciones, así que lo dicho, teniendo en cuenta que además comparte nacionalidad y el estilo de juego aguerrido de Lucas Ocampos, creo que se puede compenetrar a las mil maravillas con el estilo de juego que propone Jorge Sampaoli. Quizá no pegaba tanto con el de Lopetegui, especialmente estas últimas temporadas, en las que entre el técnico y el jugador hubo, según informaron algunos medios, sus más y sus menos, y ello terminó con la salida de un Lucas Ocampos, del que, hablando de su rendimiento, también fue de más a menos en su última etapa en el Sevilla Fútbol Club. Yo ya lo dije e hicimos un vídeo al respecto hace unas semanas que sería fantástico que Lucas Ocampos regresara al Sevilla Fútbol Club y di mis motivos para ello, los cuales ya he explicado parcialmente también en este vídeo. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Crees que sería una buena noticia viendo cómo ofensivamente el Sevilla necesita de miembros que Lucas Ocampos regresara en enero? Te leo en los comentarios y es que tu opinión es muy importante para nosotros. Si te ha gustado el vídeo deja un buen like y suscríbete si no lo has hecho aún a Balón de Oro tu canal de fútbol porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti y si estás interesado en adquirir algún producto relacionado con el Sevilla Fútbol Club en la descripción de este vídeo hay varios y si te decides a comprar alguno de ellos que sepas que estarás colaborando con el canal y si no igualmente estoy encantado de que hayas llegado hasta aquí, hasta el final del vídeo de nuestro lado. Gracias de corazón por seguirnos.